Yo no lo abierto, vengo a hacer una etiqueta nueva No, pero los secretos de los dos No los presto ni los vendo Y los recuerdos de tu amor Yo me los llevo muy adentro No, pero los secretos de los dos Yo me los llevo muy adentro Tú eres el que quiera o no quiera entender Que no eres mía o no quiera ver Que yo llenaba tu vida de cosas Como si así tú me fueras a querer No te preocupes, sé qué voy a hacer Lo mío es tuyo y así debe ser Lo que no quieras lo pondré en la calle Y mañana mismo lo voy a vender Tama doble y una bicicleta Tengo bien Un libro, flores y una rola bien Tengo bien Tengo bien No, pero los secretos de los dos No los presto ni los vendo Y los recuerdos de tu amor Yo me los llevo muy adentro Pero los secretos de los dos No los presto ni los vendo Y los recuerdos de tu amor Yo me los llevo, me los llevo muy adentro Pero mi amor No me deje que estoy sufriendo Siga, señor Tengo muy buenos precios Vendo suspiro con un sonido estereofónico Vendo suspiro con un sonido estereofónico Un apagante más cámaras cuadrofónico Vendo una silla de masajes electrónicas Y un secador con una turbina supersónica Vendo una almohada con poderes terapéuticos Vendo boletos para ver a los auténticos Vendo dos cursos de cultura Y cuando tomo de comida sacrofónico Pero los secretos de los dos No los presto ni los vendo Y los recuerdos de tu amor Eso lo llevo muy adentro Pero los secretos de los dos No los presto ni los vendo Y los recuerdos de tu amor Eso me los llevo muy adentro No hay solución Vendo amor y pelo plazo Un corazón Partido en mi pedazo Estoy seguro, no te olvidaré Eres tan linda que voy a perder Estoy parado en el lugar de siempre Donde amor juramos una y otra vez Soy Rafael Pérez Guardia Civil y tengo un mensaje para ti Desde el Palacio de Hielo de Madrid En estos meses hemos aprendido que nunca Pero nunca Hay que bajar la guardia Por eso te pido que cuando cojas el coche Extremen las precauciones Después de haber estado tan cerca de esta crisis Te puedo asegurar que este país No puede soportar más muertes Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España Lánzate al verano Y llévate gratis Un McFlurry o un McShake de Oreo en McDonald's Por la compra de dos paquetes de Oreo en promoción Lo mejor de nuestra música Lo mejor de nuestra música Y llévate gratis Auden yo Auden yo En hablar de 34 Día deạgo ай Gracias por ver el video.